Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano. Esta mañana ocurrió un fuerte choque entre una unidad del transporte público y un camión de carga pesada que pretendía dar la vuelta sobre la carretera a Colotlán en el municipio de Zapopan a la altura del fraccionamiento Puerta del Llano. Todo ocurrió cuando el camión con el número económico 544 de la ruta Servicio Express que otorga el servicio de este lado del municipio de Zapopan se impactó en la parte trasera del pesado camión. En el transporte público viajaban 12 personas que salieron proyectados al frente tras la inminente colisión. Oficial, nos regala nombre y cargo, por favor. Buen día, César Eduardo Ayala, tercero oficial bombero. Tercero oficial, ¿cuál es el reporte que reciben? Mira, nos reportan un choque con prensados de un vehículo de transporte urbano con un camión de carga pesada. Al llegar al lugar, ¿qué es lo que encuentran? Nos encontramos, ya se encontraban servicios médicos de Cruz Verde atendiendo lesionados. Entonces la primera unidad de nosotros se suman los labores de atención prehospitalaria y selección de lesionados. De este incidente, ¿cuántos lesionados reportan? El incidente arroja a 12 lesionados, todos de leve a regular. Bien, entonces confirmado, solamente es el vehículo de transporte público el que se impacta. ¿Hay más vehículos involucrados o no? No hay más vehículos involucrados, todos los lesionados pertenecen al camión de transporte público. Los 12 lesionados fueron trasladados a distintos hospitales por los cuerpos de emergencia, mientras los bomberos del municipio de Zapopan realizaban la limpieza del aceite y el diésel derramado tras el choque. Reportó, Juan Carlos Magno. Tráfico ZMG, periodismo ciudadano.